En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, las autoridades incautaron 117 kilos de vejigas de peces y 3.493 aletas de tiburón, las cuales venían desde el municipio del norte del Valle Roldanillo e iban a ser exportadas ilegalmente con destino final a Hong Kong. Según las autoridades, para obtener esta cantidad de aletas y vejigas tuvieron que ser sacrificados entre 900 y 1.000 tiburones. La empresa que realizó el transporte fue la que alertó a las autoridades. Señaló que la persona que realizó el envío les dijo que lo que había en el interior de las cajas eran vejigas natatorias de pez.